Meta Max is recruiting new users worldwide showcase your talent and unlock potential earnings become a leader in entertainment advertising join now and embark on the path to wealth growth hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas vamos a hablar de Meta Max que es una aplicación interesante podemos obtener unos ciertos rendimientos recargando activos y reembolsando entonces aquí tenemos el más invita a tus amigos a unirse gana monedas de momento tenemos diferentes idiomas tenemos el inglés tenemos español por aquí encontramos que estará en algún sitio aquí está el español vale nos dice que los últimos beneficios para los agentes recompensar por invitación por cada miembro válido desbloquea un paquete de regalo 50 tete recompensa de dos invitas más de 50 personas recompensas adicionales invitar miembros recompensas vale reuniones de apoyo y publicidad recompensas con obsequios esto ya lo hemos visto muchas veces recibirás 10 teter como regalo al registrante de la plataforma y obtienes ingresos durante 30 días perfecto los nuevos usuarios recibirán 10 al registrarse recarga 10 para desbloquear estrellas ahora veremos qué son tienes que recargar a menos 10 para que funcione y cero punto cero punto seis teter por día vale perfecto durante 60 días hasta más web 3 muy bien pues estupendo se encuentra la plataforma el retiro de la plataforma está calculada con horas de singapur finaliza las de de 12 a 23 horas de lunes a viernes hora singapur tiene un canal de telegram perfecto nueva experiencia puedes invitar amigos y recargar y ya está vale este es el vídeo presentación que aquí tenemos es bastante interesante para recargar algo tan sencillo como voy aquí seleccionar b20 teter bn vetro nosotros tenemos siempre teter usdt copias la dirección envías entre el mínimo 10 lo habitual 50 y ya está vale a través a eso es lo que tienes que hacer aquí nosotros tenemos los 50 de recarga 50 tenemos en la billetera para retirar pues parecido puedes retirar la red de tron tranquilamente puede retirar la red de vainas por en la dirección de retiro a la cuenta cantidad y ya está no tiene más este de la red los teter de la red vainas otro de la red tron teter entre vainas tron de la red tron sencillo como eso qué más tenemos tenemos la fuente de promoción aquí puedes los miembros de tu equipo las tareas vale aquí tenemos la tarea 0 puntos puedes probarlo gratis si tienes 20 teter pues desbloqueas el paquete 1 si tienes 50 teter desbloqueas el paquete 2 vamos a desbloquear el paquete 2 que tenemos 50 teter perfecto vale eso es lo que ya tenemos si tienes pues fijaos aquí estarían las tareas de la prueba este me deja ahora lo tenemos vale perfecto esta es la tarea de la prueba de gratis gratis vale no tienes que ver vídeos no quiero le falla vas haciendo vas viendo vídeos lo que tenemos que hacer impulsando en las en el aparte en ver el vídeo pero más que ver el vídeo pulsando las estrellas vale si vamos aquí y nos dice las estrellas tenemos que darle a las estrellas vale aquí por ejemplo lo mismo estamos aquí calificación inmediata vale tenemos que ir dándole a las estrellas las estrellas del vídeo que nos saldrán y eso es lo que nos califica aquí está de tres estrellas pues eso es lo que tenemos que hacer vale entrar y calificar no sé yo es entrar aquí puntuación entrar aquí tienes no con 50 hemos entrado aquí tres veces tres vídeos 90 días entonces tienes que darle a las estrellas como hemos dado el paquete básico pues no rosa pero vamos eso es lo que tenemos que hacer ok muy sencillito hombre tienes que pensarlo un poco pero no está mal vale entonces esta es la home hemos visto recargar hemos visto retirar el tutorial vale calificación de tres estrellas el que hemos hecho nosotros es el calificación de dos estrellas con 50 50 son tres tareas diarias 0.5 por tarea en total 1.5 vale 90 días lo que tienes que hacer simplemente es pulsar en el rating tienes que ir pulsando en el rating y ya está cada vídeo debe tener una calificación de cuatro o cinco estrellas con el cual pulsar en el rating tiene cuatro o cinco estrellas y lo califica vale hemos visto retirar dinero hemos visto recargar tan sencillo como esto tenemos un vídeo tutorial para principiantes aquí está en youtube lo dejaremos abajo vale reembolsos y bonificaciones que más tenemos aquí entonces con los 50 lo que tienes que darles el paquete de dos estrellas y listo y luego esto tiene una cuenta todos los días en este caso para volver a hacer el proceso nos quedan 19 horas 48 minutos como invitar amigos tan sencillo como poner copiar aquí el link lo pondremos en la descripción del vídeo que más tenemos tenemos aquí aquí tenemos centro de ayuda descargar la aplicación descargar la aplicación que es un apk sobre nosotros nos cuenta su historia de dónde son etcétera etcétera la visión aquí aquí tenéis opciones de inversión adicionales por 30 días 20 días 15 días y demás que son adicionales a las que vemos en la página principal las cuentas señales de seguridad de inicio de sesión el registro vale nos hemos calificado en prueba gratis tenemos que haber hecho el otro pero bueno lo haremos mañana pues cambiar de idioma todas las notificaciones vale crear toda la información descargar sobre nosotros cerrar sesión vale cuando entremos tan fácil como esto fijaos colocas tu tu correo tu contraseña y demás si ya tienes acceso pues simplemente acuérdate de mí y ya está y estás dentro pues nada como decimos siempre un abrazo y hasta siempre con metamax tienes una posibilidad de ganar ingresos todos los días veremos a ver antes de finalizar el vídeo ya hemos hecho el paquete de prueba ahora vamos a hacer los paquetes de dos estrellas para acumular en total pues 0,30 de aquí y 0,50 a 1,80 vale que hacemos vamos a puntuación vamos al vídeo vale el vídeo que queramos por ejemplo este ponemos al celular quitamos el sonido porque se puede bloquear el vídeo y ya en un momento dado ya nos aparece aquí está el rating le damos que sí y ya estamos calificados vale nos queda uno más vamos a coger por ejemplo este de clorox le damos aquí entonces si tenemos que ver pues vemos todos los vídeos tenemos que ver uno uno si tenemos que ver cinco cinco al cabo de los segundos de llevar el vídeo pues ya aparece este vale y ya estaríamos tenemos aquí este es el tercero vamos a ver si le voy a hacer algo más yo creo que no y ya no hay tareas perfecto ya hemos acabado ya hemos acabado ya tenemos todas las tareas en total tenemos un 80 hemos hecho la tarea gratuita y hemos hecho las tres tareas del paquete dos estrellas vale entonces vamos ahora aquí le vamos ahora a retirar vamos a colocar la dirección BEP20 tenemos un 80 hemos seleccionado la red BEP20DT vale hemos colocado la red de telegram hemos cambiado todo el retiro o sea los tres de 0.50 más el 0.30 gratuito vale el monto mínimo es un tether vamos a colocar nuestra contraseña la tarifa es un 0.5 con lo cual realmente hay que retirar pues una vez cada semana con para no gastar mucho y le vamos a confirmar y ya estaría el retiro hecho vale y aquí fijaos aquí tenemos bueno pues nos ha llegado una serie de airdrops que graciosos vale y aquí tenemos el transfer vale de los 1.30 1.30 tether a esta dirección pues nada más como decimos siempre ahora sí un abrazo y hasta siempre 5 3 6 7 8 9